Grito tu nombre Y nadie me responde Tú crees que por ser hombre Yo no sé de amores Y grito tu nombre Pero no me reconoces Cuando amas se supone Que te quieran y valores Y es que a ti, ti, ti te da igual Y es que tú, tú ya tienes a alguien más Es que yo, yo me tuve que callar Porque yo, yo te amo de verdad Toda la noche Buscando las razones Porque tus emociones Ya no me corresponden Mi corazón tan noble No quiere que lo borres Él vive de ilusiones Que no tiene horizontes Y es que a ti, ti, ti te da igual Y es que tú, tú ya tienes a alguien más Y es que yo, yo me tuve que callar Porque yo, yo te amo de verdad Ay, 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 ay Cobarde Ay, 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 ay Por no querer marcharse Ay, 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 ay Ay, 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 cobarde Ay, 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 ay Ay, 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 cobarde Grindo tu nombre Pero no me reconoces Cuando mamá se supone Que te quieren y valore Y es que a ti, 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 ti te da igual Y es que tú, tú ya tienes a alguien más Y es que yo, yo me tuve que callar Porque yo, yo te amo de verdad Toda la noche Buscando las razones Porque tus emociones Ya no me corresponden Mi corazón tan noble No quiere que lo borres Él vive de ilusiones Que no tiene horizontes Y es que a ti, 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 ti te da igual Y es que tú, tú ya tienes a alguien más Y es que yo, yo me tuve que callar Porque yo, yo te amo de verdad Y es que yo te amo de verdad